El mundo angélico tiene y ha tenido siempre una excelente opinión de carabineros de Chile. De hecho hay muchos hermanos de nuestras iglesias que son parte de la institución y eso significa que también hay un acercamiento en su línea estructural de desarrollo de un niño ordenado, un joven ordenado. Y que normalmente tanto las instituciones de las Fuerzas Armadas y carabineros de Chile adcriben dentro de esta realidad de la iglesia angélica de servir a la sociedad desde su particular mirada. Por lo tanto siempre ha habido una muy buena opinión de las iglesias angélicas a carabineros de Chile. Siempre hay alguien que nos quiere ayudar. Primero es Dios, pero también está la iglesia institucional, la que les presta esa colaboración, esa ayuda. A veces necesitamos conversar con alguien, necesitamos poder sacar todas aquellas penas que puedan estar en el corazón y necesitamos que alguien nos pueda escuchar. De ahí están sus capellanes evangélicos desde allí a Punta Arena, acá en la zona metropolitana también, en cada uno de los planteles docentes de la institución. Como también en la jefatura de zona se encuentran nuestros capellanes para poder atenderlos en sus necesidades, en sus inquietudes, en sus dudas y para poder hablarles de que con Dios todo es posible. Gracias.